Música Y que tal chavales, espero que estén muy bien Así que vamos a empezar con el vídeo de vender el LG SRH8 por 904 mil dólares Así que lo primero que vamos a hacer Y necesitamos tener un LG RH8 Como estáis viendo que valen 0 dólares Poner a aparecer en cualquier otro garaje Que no sea el taller de arena Por ejemplo algún garaje que esté cerca del taller de arena O cualquier otro garaje que tengáis por ahí Pero que no sea el taller de arena Así que ahora metemos cualquier coche que tengamos Da igual si ponéis el LG RH8 o otro Por si lo acabáis de comprar Pues podéis meter otro coche mientras vamos haciendo el truco Porque lo que más importa Es meter este coche al final del vídeo O sea al final para ganar ese dinero Así que metemos el coche cualquiera Así que yo meto este igualmente Me bajo del coche ¿Vale? Estoy en la sesión por invitación Con puntería diferente O sea puntería libre Para unirme a alguien que tenga puntería asistida O sea otra puntería diferente a la nuestra Así que le damos a salir del vehículo Nos vamos a por nuestro RC bandito Le damos a botón derecha Y nos vamos a internet Y desconectamos Esto funciona para las dos consolas Da igual ¿Vale? Desconectamos internet Lo volvemos a poner Y volvemos al juego Nos dirá que se ha perdido la conexión Y volviendo a Grand Theft Auto 5 Le damos X Nos mandará al modo campaña Y de aquí pues hacemos lo mismo otra vez Nos vamos a la sesión por invitación ¿Vale? Es muy fácil Son pasos muy fáciles Nos manda una sesión por invitación Aquí me reaparece en un garaje que es mío ¿Vale? Por eso os decía Tenéis que poner Reaparecer en cualquier otro garaje Que no sea el taller de arena Así que yo he puesto a reaparecer en este garaje Así que me voy a ir Con la opresor MK2 A mi taller de arena Podéis ir con otro coche Da igual ¿Vale? Así que nos vamos Y mientras tanto os voy explicando ¿Vale? Porque es muy fácil chicos Son pasos muy fáciles ¿Vale? Cualquier duda que tengáis Ya sabéis Me podéis preguntar por Instagram Aurum Glitches Que lo tengo abajo en la descripción del vídeo O si no pues En los comentarios Que os respondo siempre Le damos al taller de arena Para entrar al garaje del taller de arena ¿Vale? Y ahora le damos a Cualquier coche que tengamos en el taller Pues nos metemos Le damos al triángulo Y le damos a botón derecha Para modificar ¿Vale? Para tunearlo Fijaros Me monto en Deluxo por ejemplo Puede ser cualquier otro Le damos a botón derecha Para modificar Y en vez de meternos dentro Pues nos pone aquí Así que le hacemos cualquier cambio Y le damos a vender No vamos a perder Ningún coche de estos ¿Vale? No se pierde este coche Ahora lo vais a ver Que voy a hacer el truco dos veces Y con el mismo coche O sea que no se pierde Le damos a vender Se queda la pantalla en negro infinita ¿Vale? Todo el rato se queda en negra O sea ahí que no se ve nada Y nos vamos a unirnos A alguien de puntería diferente Fijaros como le hago yo Para probar que si tengo Que si la otra persona Tiene puntería diferente o no Por ejemplo Me voy a ir a mi comunidad Auron Glitches en PS4 ¿Vale? Ahora lo vais a ver A ver si carga ya esto Y nada Vamos a ir aquí a comunidades Pues vosotros le dais a buscar Y buscáis mi comunidad Por ejemplo ¿Vale? O si no cualquier otra Yo aquí voy a unir a la mía Vamos donde pone Jugando ahora Ya somos 3000 personas Aquí en la comunidad Y le damos a Unirse a la sesión ¿Vale? Si vemos por ejemplo Que aquí nos tarda muchísimo Pues no pasa nada Le damos doble botón PS Y nos unimos a otra persona ¿Vale? Hasta que nos salga La primera alerta Así que fijaros Aquí me tarda un rato Y digo bueno Pues para que voy a estar esperando Hasta que me salga Vamos a buscar otra persona Pues muy fácil Doble botón PS Buscas a otra persona Y le das a unirse a la sesión ¿Vale? Como estáis viendo Estoy actualizando la comunidad Por si os pasa igual que yo Es porque ahora tengo la conexión Que me va súper mal Pero bueno Le damos a unirse a la sesión Otra vez de nuevo ¿Vale? A otra persona diferente A ver si nos carga ya No la aceptamos Volvemos otra vez Doble botón PS Y le damos a unirse Nos sale la segunda alerta Es la que tenemos que rechazar ¿Vale? La primera no se acepta Doble botón PS Volvemos a unirnos a la misma persona Nos sale una segunda Y le damos a rechazar Y ahora nos montamos En el coche que se va a perder Este coche es el que vamos a vender Con 904.000 Este es el paso importante ¿Vale? Este coche si que ahora hay que meterlo aquí Pero al principio da igual Por si lo acabas de comprar Y te va a tardar dos minutos Puedes empezar a hacer el truco Mientras te llega este coche Así que entramos a la mejora Que vale 904.000 Le damos solo una vez a X ¿Vale? Donde pone que si estás seguro Que quieres comprar Y le damos a salir del taller de arena O sea salir Círculo, círculo, círculo Y salir del taller Y ya se vende Nos da 904.000 Lo volveré a hacer otra vez ¿Vale? Para que lo veáis bien ¿Vale? Para que se os quede bien Me voy a ir a internet Voy a comprar un coche El gratuito Como estáis viendo Es lo que tenéis que hacer vosotros ¿Vale? Lo compramos por 0 dólares Le damos a comprar Y en el taller de arena Y fijaros lo que os decía En vez de estar aquí yo esperando Dos minutos Hasta que me llegue este coche Pues me puedo montar en otro ¿Vale? Es un ejemplo ¿Vale? Me monto pues otra vez En el deluxo Que no lo he perdido Ahí está Me monto de nuevo Le damos al botón derecha Para ir al taller Que da igual ¿Vale? O sea En este momento da igual Que coche metes aquí en medio ¿Vale? Que no se va a perder ni nada Así que meto el deluxo aquí Igual podéis poner el LRH8 Cuando llegue ¿Vale? Cuando llegue al taller de arena Le damos a salir del vehículo Y nos vamos a por el RC bandito Y ya me voy a desconectar internet Es muy fácil chicos En ocho minutos Lo voy a hacer dos veces Desconectamos internet Dos segundos Lo volvemos a poner Y doble botón PS Nos lleva al juego Y nos dirá Que se ha perdido la conexión Aceptamos Y ya está Me carga el modo campaña Y me voy a una sesión Por invitación ¿Vale? Ahí me carga la sesión Por invitación Y ahora nos vamos Al taller de arena Este truco ya También con él Se puede modear Que ya lo he subido ¿Vale? Desde Creo que ayer o anteayer Lo he subido De modear Con el mismo método Pero es modear También podéis vender Isis con 3 millones Que ya lo he subido también Que lo tenéis por el canal abajo Que igual lo podéis subir otra vez No lo sé Pero lo tenéis por ahí abajo ¿Vale? Así que me voy Un opresor MK2 O cualquier otro vehículo Que tengáis por ahí Os podéis ir ¿Vale? Pero ya que tengo la opresor Para ir más rápido Pues me voy a ir La opresor MK2 Y ya está Y cuando lleguemos A los 30.000 suscriptores Voy a regalar Dos cuentas chetadas Dos ¿Vale? Dos cuentas De PS4 Pues voy a regalar dos Pero ahora nos falta Ahora nos faltan 4.000 personas Pero no os preocupéis Que llegaremos pronto Así que vamos a ir Al taller de arena Como estáis viendo Entramos al taller de arena Y ahora sí que Es importante Meterte en cualquier otro coche Que no sea el YRH8 Y darle a modificar Y ya le cambias cualquier cosa Y le das a vender ¿Vale? Os explico antes Así luego ya lo vemos Y quedará más claro ¿Vale? Así que me monto otra vez En el deluxo Que no se pierde Como estáis viendo Lo hice dos veces Y no se ha perdido el coche Ni nada Botón derecha Y cambiar cualquier cosa Y le damos a vender Aceptamos Como si lo queremos Vender de verdad Pero no se va a vender Se queda la pantalla negra Infinita Nos vamos a comunidad Por ejemplo Otra vez ¿Vale? Me voy a la mía de nuevo Y me uno a una persona Que tenga puntería diferente A ver si nos sale La primera alerta ya de una Si no Pues buscamos otra persona ¿Vale? Si veis que tarda mucho O sale error De unirte a la sesión O cualquier otra cosa Pues buscar otra persona ¿Vale? Otra vez Actualizar la comunidad Porque siempre hay gente Que luego se va Y el juego aún te pone Que está jugando ¿Vale? Y no hay nadie ¿Vale? Que no está jugando En esa sesión ya Por eso siempre Actualizarlo Con triángulo Ya nos unimos otra vez La primera alerta Nos sale Nos la aceptamos Nos unimos de nuevo Nos sale la segunda alerta Le damos al círculo Y ahora sí Ya lo vamos a vender Nos montamos en el YRH8 Le damos a botón derecha Lo mejor que podéis hacer chicos Ahora es con el dinero Que ganáis con esto Duplicar ¿Vale? A hacer Conseguir un Easy Bueno Cuando vendáis esto Compraros un Easy Y empezar a duplicar Luego vais a empezar A venderlos con 3 millones ¿Vale? O sea 2.800.000 Así que le damos a eso Luego ya salió del taller Y de ahí nos dan 904.000 En nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Cuidaros mucho Y suscríbete Si aún no lo has hecho Que no pierdes nada Así que Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.